Para el Faiclotin de las 11 vamos a necesitar Dos salidas del placar Tres historias de pueblo Y una docena de películas de mierda Esto lo batimos con muchísimas dudas Y directo al fuego durante un buen rato Un buen rato Antes de emplatar agregamos una moraleja sin sentido Ahora sí, tenemos nuestro Faiclotin listo Para comérselo todo entero Faiclotin Faiclotin Una receta secreta que te compartimos todos los días Ay, por favor Mové el ojete, Roberto No muevo yo, ¿querés? Ahora me está pasando un fardo por la cabeza Te amo, mi gorda bella Mi gorda preciosa Hoy me monté porque la verdad que no tenía ropa de varón para ponerme Pues hermosa Adriana Atentado Perdón, perdón Bunker C C Cachorubio Carmen No es todo por el palabrita Perdón Chespirito De De brito Ay, me distrae loca Vamos, Divo Bien, gracias Vamos, Divo Por Ricardo Farrón Farrón Y pasó Me da para los atentos de una serie que salió del bingo Divo Y dos Dámela 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás loca? ¿Qué? Por favor, sí ¿Quién sos? Ay, la gente me conoce muchísimo Pero vos que no me conoces Te lo estoy encantando Soy la Barbie La maestra del glamour Ay, escuché mi hijo ¿Por qué me hablas? Soy la Barbie Ay, la dada de glamour Te salmico todo a vos Lluvia dorada de famosos Lluvia dorada de famosos Ay, pero qué lindo, ¿no? Qué lindo, qué lindo Qué lindo saber cómo es la lluvia dorada de famosos ¿Quién hicieron lluvia dorada alguna vez? Hablemos de porquería Porque viste que cuando las cosas Las papas queman ¿Qué hacen los médicos? Cogen Cuando pasa algo Hay que hablar de sexo para distender ¿Te hicieron lluvia dorada alguna vez? Sí, claro ¿Y te gustó? En una cama no Porque yo dije no En una cama no Bueno, ya sé en una cama Sí, dos personas me hicieron Sí Vos me estás preguntando ¿Querés distenderte? ¿Y te gustó? Obvio ¿Y el calentito? En un baño de un sauna En un baño, claro En un baño está bien En un baño de un sauna vinieron dos Un negro grandote, grandote, grandote A mí me encanta el humille ¿Qué te sentiste? Claro, a mí no Eso no me El humille Ay, el humille Un negro grandote, grandote Casi senegalés Que estaba en España En el cesauna que yo iba Este, el octopus Y después, este ¿Esto es en España? En España, Madrid Madrid ¡Te voy a mandar esa dirección! Me vas a mandar a Madrid Te voy a mandar esa dirección Yo no quiero Opa, lluvia dorada sobre mí Gotas de frescura natural Esto no es tan natural, chicos Entonces, fíjate ¿No tiene gusto a meo? Pero qué rico, dame Bueno, el senegal y el vikingo El que tanto les hablé Ah, los dos juntos Los dos juntos ¿Y vos qué hacías? ¿Recibías? ¿Es en el cuerpo o en los pies? En el cuerpo, todas Ay, qué impresión Hay gente que abre la boca Imagínate No, no, no En el ojo no No, en el ojo no Porque podés quedar ciega de por vida No, no, no Ciega de por vida Y sí, porque es amonio Es amoníaco Ay, no te puedo creer La de monio Ay, pero un fardo Amonio 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 Se quiere Mea A los chicos Amonio Y nada En un momento estaba yo con el vikingo Y yo estaba lo más con cara de Ah Haciéndome la Gozando Eran ustedes dos solos en una saunita No En un, ¿cómo se llama? En un bañito Con ducha Solo Y entonces como yo estaba solo Bueno, ahora acá Hácelo acá Entonces yo le ponía cara de sobreactuada Ah Como corre Porque uno cree que está en una revista En una filmación porno Tampoco Tampoco hola Oh yeah Oh my gosh Oh yeah Oh yeah Oh my gosh Oh my gosh Otro fardo Oh my gosh No, se dice gosh Alguien Sí, se dice gosh Se dice gosh Se dice gosh Se dice gosh Gosh, 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 gosh Este Y estaba con este vikingo Y en un momento Me vio Entra un senegalés Me vio tan gozosa Gozadora Gozadora que se perdió Uy, mira la gorda la mea Y me Es acá Acá es el vikingo Acá digo Y después te dañaste Y después quiero creer Claro, ahí al ladito Hay una ducha Al paredes el botón Mientras tanto tu marido Te mira Estaría en otro lado Ah, no es que te mira Y goza viendo Como te vean algunos No, no, que nunca No, que nunca Ah, no podemos llamar Que está volviendo No, que no, que nunca La verdad que no No me hubiera dejado Ni ahí Ah, sí Pues si él quiere que me vea Me gustaba Necesitaba distender un poco Tanta presión que estamos teniendo Y el sexo distiende Siempre Y a mí las historias de Sauna La verdad que me vuelven loca No te iba a contar esto Bueno, pero ¿Qué vas a hablar? Acá es para mear a la gorda Sí, pasase La cola porque estoy ya hace dos horas La está meando un senegalés Iba a seguir con mi historia del miércoles Pero podemos hablar de boludeces varias Como vos quieras, mi amor Igual la historia del miércoles fue muy linda Si querés reiterarla Bueno, empiezo Voy a estar como a las dos Hasta las doce Pero bueno Voy a tratar de resumir más Si hablabas de gente que te mea Vas a estar hasta las doce ¡CALLATE! ¡Hija de puta! ¡Puta! Me lo tenías que decir en my face Bueno, sí Las historias de Sauna Y la verdad que estoy viendo Si saco pasaje para irme en diciembre Para ir a cosechar historias No porque realmente tenga ganas de ir Como me dice una amiga Vos tenías que haber cogido con este Con este y con este Para la anécdota Para la anécdota Nada más que para la anécdota Es eso Te juro que yo tengo ganas de volver Solo por la anécdota Para conseguir ¿Cómo? Es más Pero vos sos una carada ¿Cómo dijiste que no? Comételo para el mundo Que lo tendrías que haber hecho Sí, tendrías que haber hecho todo Irte con el avión Agarrar todo Hacer todo ¡Pero! Para la anécdota ¿Sabes que tienes razón? Claro que tienes razón Pero ya no, no, no A mí no me daba la situación No podía Pero vos estás buena Vos podés Sí, pero no tiene que ver No me daba la situación No me daba mi cabeza Yo tengo ganas de volver Porque a veces se me retira las ganas ¿Viste? Entonces Sí, me vuelvo muy vinguera Me vuelvo Llego a casa Y me vuelvo Que mi único placer Es el bingo Pareciera En mi caso es ver novelas Y esas cosas así Pero bueno La historia más o menos Se las recuerdo Yo estaba muy loca En una época Con que Tenía una vecina En mi barrio Paso del Rey Estamos hablando de los 80 87 Más o menos Tenía una amiga Que llamaba Gracielita Que no la vi más Amiga Gracielita Gracielita Que ella había estudiado En las Academias Gris De la señora Amanda Caporales Que le daba tap Todo Tap Expresión corporal Actuación Y todo lo que se tocó Entonces se entera En un momento Que hay un casting En Canal 9 Entonces yo digo ¿Es casting en Canal 9? Yo voy Yo voy Yo voy Yo voy Entonces nos fuimos los dos Hasta Pasaje 3378 Y nos fuimos para allá Divinas de la vida Ah, hicimos una cola brutal Aparecieron actores De esa época Aparecieron Mariana Car María Valenzuela Y cuando aparecieron Horacio Ranieri Y Marco Estel Estábamos locas Yo no me quería hacer Tan el puto Porque Gracielita Tampoco sabía tanto de mí Así que nada Dicen que Marco Estel Marco Sí Por favor Por favor Un viaje de ida Y nada Gracielita se hizo el casting Salí No, me necesitaron Para otro día Tengo que hacer un casting Para un semillero De actores Que va a haber Dentro de unos días Y yo dije La prueba La prueba Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir Y un jueves Sin decir nada Me voy a este lugar Y le digo Gracielita me llama No, mamá no me deja ir No, no me deja ir Porque No puedo Justo atendió el teléfono Y me dijo Vos no sos ninguna puta Para ir a ningún canal Le dijo Entonces yo dije Como ya estaba montado Me había puesto la mejor ropa La ropa del domingo Dije Bueno, yo voy Dije Bueno, y me fui Y me fui Y me fui Estaban las chicas Todas montadas Había chicas en la cola Para finalísima del humor Las que participaban Había toda la cola De las reidoras Y en un momento Lo vi a Leonardo Simón Que era caballo ¡Leonardo! No, no lo conocía Pero yo lo miré Con una cara de deseo Con las sombreras Con las sombreras Ese pelo rubio Que era una arquitectura Esa cabeza Es muy alto Claro Entonces me llaman Me llaman por un número Y yo timidina de la vida Me tomaron una prueba Perfil acá Perfil acá Yo estaba boba, boba, boba Pero bobísima Hasta con la voz más baja Y yo dije Este casting Fue una porquería Seguro que no me van a llamar No, me llaman Yo tenía un nervio tremendo Me desquité Me desquité En Pampernic Me comí todo Llego a casa Pasaron los días Pasaron los días Y recibo una llamada telefónica Y mamá atiende Y me dice Leo, Leo Te llaman de Canal 9 Me dijo Y yo ¿What? Yo dije Y cuando dijo Canal 9 Volé y me agarré el teléfono Yo súper educado Le digo Hola Buenas tardes ¿Sí? Y me dice del otro lado Una señorita Una señora Vaya a saber Hola Soy este Lamaris De Canal 9 Leonardo Venenare Me dijo así Y yo Venenare Yo no quería contradecir Es buenísimo Yo no Venena Venenare Y yo no quería Contradecir nada Si vos me decís Venenare Seré Venenare No me importaba corregir a nadie Yo ya cuando me dijo Canal 9 Productor habla Yo ya entré en otra dimensión No escuché nada Que alguien me llame de un canal Entonces en un momento vuelvo a mí Cuando ella termina de decir Lo espero pasado mañana Dieciocho horas este jueves Y yo silencio Y Estela Mar Y la señora Estela Mar Y decía Venenare Venenare Está ahí Leonardo Leonardo Y le digo Si si Estoy disculpe Tengo que llevar algo Le dije Tenía que ir con algo en especial Y yo ya estaba levitando Ya me imaginaba todo Me imaginé todo Y empecé a imaginar toda una carrera Los 9 de oro Mirta Legrán en su mesa El living de Susana Grandes valores Feliz Domingo Con Soldán Sentado en Feliz Domingo Con todos los Con todos los colegios Preguntándome Cual es mi hobby El yo sé El yo sé Todo me imaginaba Pero como Me imaginaba como el famoso Que iba a Feliz Domingo A que le preguntaran cosas Para que adivinaran El hobby del famoso Todo me imaginé Todo me imaginé También flaco Alto Peinado como el Puma Rodríguez Con camisa de seda Facetada Todo galán 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 Yo me veía puto Pero galán Yo era puto Pero galán 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 Y esto dije Todo para mí solito No le conté nada a mi vieja Nada nada Porque también como digo No No Vos no sos ningún puto Falta que me diga Para que vayas a un canal No le conté nada Y menos a Gracielita Porque estaba con esa cosa tremenda Y me fui Suspendí turno Con dentista Hice todo En mi placar No había ropa Yo tengo que renovar El vestuario El guardarropa Y la última vez que había ido Ya lo había usado Todo eso Entonces Como mamá tenía cuenta corriente En la casa de ropa Que siempre les cuento Que es siervo sport Entonces Fui por todo Medias calzoncillos Chombas Camisas Pantalón De gabardina Cardigan Un conjunto de corderoy Celeste Pantalón Y campera celeste Yo estaba Robert Lewis Que no me olvido más Y varias cosas más Y nada No le hice Mamá Que no saqué No saqué nada Le dije Saqué ropa Porque no 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 Porque me acuerdo Que agarré la revista De Gladys Una revista A vosotras Me hizo una máscara Con yogur y pepino Todo Después aprendí Que el pepino Perdón chicos Perdón Te voy a hablar de coger Discúlpenme Para distraer Está tibio el pepino General No el pepino Hay que dejarlo afuera Nunca lo saqué de heladera Porque no se usa de heladera Es como si nunca Y se cocina No pero si cuando no doy nada Y querés Chicas por favor Es recurrir a la naturaleza Sigamos Chicas por favor Entonces ese día Me voy con el conjunto De pantalón y campera Cordero y celeste A Jejeli 3378 Y fui Y yo me dije Había dos colas enormes Donde me meto ¿Cuál es esta? ¿Cuál es la otra? ¿Quién soy yo? ¿Qué lugar ocupo hoy? Y entonces Y había un público Había un público Para Grandes Valores del Tango Y otro público Que era el casting Para Mr. T Y yo dije No esto no me corresponde Ninguno A mí me citaron Y fui a la recepción Y la gente empezó ¡Eh! ¡Hacé la cola! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hacé gordo! ¡Hacé gordo! Me dijeron que en ese momento Que yo no estaba explotado como hoy ¡A la cola! ¡Eso digo yo! ¡Ay! ¡Cuándo mejor va a hacer la cola gordo! ¿Viste? Tremendo Yo tan cita, mi amor Y ellos tan cola Por favor En la buchera Tremendo entrevista Y le digo Tengo una entrevista Con la señora Estela Maris De parte Leonardo Venenare Venenare Así lo llamaron Venenare 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 Es buenísimo Venenare Yo no quise corregir nada Si soy venenare Si para vos soy venenare Soy venenare Entonces me dice Le aviso Le aviso Y siéntese que ya van a venir Entonces en un momento Los veo Pasar a Jorge Mayorano Que también era un caballo De varón Cristina Alverón Todo Yo estaba que me sentía En Hollywood En castellano Nada Y ya me imaginaba Como ellos Ahí Entrando con asistente Todo Todo Con el puto llevabolso Si me hubiera sumido Muy muy Cuando era nenita 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 Si estaba sumida Que estoy diciendo Boludeces Bueno Hasta que ven un pasillo largo Muy exigido Que ven una especie De Luisa Delfino Toda rulienta Rulienta Pero metíse con más Con más cuerpito Más gordita Entonces Ruluda Ruluda Cien por cien Y dice Leonardo Leonardo Y yo timidina Timidina Digo Si soy yo Ella quería ser galanta Un puto Este Todo bien Me dice Si si Te acompaño hasta la oficina De Roberto Santoro Me dije Inventé este nombre Porque realmente Esta persona existió Pero era como Estaba Entre la gente de Roma Y este Nada Este Es del equipo Más allegado Lo dije Pero no es así Entonces Wow Si bien esta persona Protagonizo Ay por favor Seré el nuevo Pablo Rago Dice yo Como loca Volví a levitar de la emoción Estaba tremenda Tremenda Entro a la oficina Y el señor Era un señor viejo De unos 60 largos Gordi así como La Tota Santillán Tremendo Pero refinado y pelado Nada así La oficina Era una pared Con 5 televisores Con todos los canales Que estaban pasando El 3 El 2 El 2 El 7 Y obviamente El 9 Y había un canal Donde se veían Los que estaban grabando En ese momento Otro más chiquito Él estaba Estaba pasando Todo lo que estaba pasando Al aire Y nada Entonces El escritor Le vi un retrato Un retrato de él Mahomes me pareció Con una señora Y una nena Un descasado Entonces este no es puto Decía yo Yo todavía creía Que el casado no era puto Como Rafael El casado no era puto Es una novela Que el casado no era puto Con Cianola Y había en una pared Una foto grandísima Grande Grandísima De Alejandro Romay El zar Todo tremendo Entonces me dice Chiquito Tomás algo Me dice así Chiquito Tomás algo No nada Y él insiste Café Si yo digo bueno Y dice Estela Maris Traeos un café Gracias Y ella se va Se va Se va de la vida Y yo apuradísimo Porque me diga algo Le pregunto Vio mi prueba Esa prueba Que fue fatídica Y olvidable Y me dice No, no No la vi No la vi Interna mi chico ¿Para qué me llamas? ¿Qué pasó? En realidad Te crucé en los pasillos El otro día Vi que salías del estudio Pedí tus datos Y se comunicaron con vos Yo dije Me descubrieron Dije cuando dije así Me descubrieron Galán 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 Y te mandé a llamar Porque Y yo dije Galán 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 Y sigue diciendo Este Y porque me hiciste acordar Rago 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 Alabín Alabán Alabín Rago 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 Recordar a mí Cuando era joven Este hombre Es putísimo Y saca de un cajón Una foto Del escritorio blanco Y me dice Mira La agarro La veo Y árabe Literalmente Era yo Era yo Era idéntico A mí O yo a él O él a mí Y todo empezó Con unas preguntas De dónde es tu familia Tu apellido es verdadero Artístico Y dónde eran tus viejos Bla, bla, bla Sacaron una conclusión De que nada me unía a él Pero bla, bla, bla Más que un parecido Que daba escalofrío Esto termina con un Soy tu padre No, no sabes No sé todavía No te voy a adelantar nada No Y yo le dije No, no, no No suene nada Entonces me dice Me dice Detrás de su Querés ser actor Me dice Uy, qué bueno Y yo dije Sí No, no Falta un cachito Este Si yo Sí, sí Y él dando un consejo Que nadie pidió Nadie pidió Me dice Mira que este medio Es muy cruel Vas a sufrir Gente como vos La padeces Y yo me dice Gente como yo Gente como yo Gente como yo Le digo Y él sí Sensible El sensible Yo no lo sabía Si tomarlo Por actor O sensible de puto Me lo estaba diciendo La cara Entonces me dice Qué lástima Es mi sueño Y él Es mi sueño Y él me dice No abandones tu sueño Pero siempre tenés un plan B Por las dudas Y yo ni sabía Que era el plan B Ni nada por el estilo Y para hacerme la entendida Digo Claro, claro, claro Eso escucho detrás mío Que se abre la puerta Y entra Estela Maris La falsa delfino Con el café En un pocillo De plastilos azul pequeño Y ni bien lo apoya Santoro dice Llévalo al chiquito Con Nancy Que lo anote en su lista En su lista Él se para Apenas le doy un sorbo Al café Que estaba lavadísimo Y Estela Maris me lleva Y Santoro me dice Te veo Nancy me dice Entramos a un sucuchito Poco glamuroso Y dice Estela Maris le dice A Nancy Él viene de parte de Santoro Y se va ella Me quedo solo con esta Nancy Y lo que Lo que me dice Nancy Y lo que le digo a Nancy Se los cuento La semana que viene Ay que bueno Ay por favor Por favor Ay